Esta linda melodía pertenece al maestro Víctor Barreto Chinchay y Genius Music, sí o no, Emilio Ríguez ¡Aquí está! ¡Víctor Pimentón! ¡El Japayampa Pacho! ¡Innovando! ¡Alfa Saxo! ¡Saxo Alfa! A ti te gusta el zapatito blanco, media escena y los trajes de cera Pero Cholita no te das cuenta que ese cuerpo me da vergüenza Calanche China, mi caché, caché, canquín Y Calanche Huamra sobrada que canquín ¿De qué te vale tu orgullo? Si no tienes sentimientos, no vales nada para mí ¡Adiós! ¡Fuera de mi vida! ¡Que se vaya! ¡Que se largue! ¡Ajá! ¡Vamos ahora! ¡Toma, toma! A ti te gusta el zapatito blanco, media escena y los trajes de cera Pero Cholita no te das cuenta que ese cuerpo me da vergüenza Mira que peda me da Calanche China, mi caché, 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 canquín Y Calanche Huamra sobrada que canquín ¡Echale! ¡Echale! Calanche China, cona, calanpa, xumaxu, ma Rorinta, rica y cuya, y su pa y pa huayinira Calanche China, cona, calanpa, xumaxu, ma Rorinta, rica y cuya, y su pa y pa huayinira Yo quiero bailar con mis amigos, y hoy, mañana y siempre Robert Casas, y ricarrino palomo Así se goza en casma Y nos vamos a yungar Manuel Chinchay Y esposa A la mujer y la cabra nunca le des soga larga Si tú le das soga larga, rompe la soga y se larga A la mujer y la cabra nunca le des soga larga Si tú le das soga larga, rompe la soga y se larga Así es que ya sabes, así son las mujeres Alzan la cola y se larga Vamos ahora, vamos ahora Y nos vamos a yungar A las mujeres no hay que darle confianza No, no, no Nunca ¡Claro que sí! ¡Huepa! ¡Huepa! Si o no, Víctor Cimentel Para Genius Music Producciones ¡Huepa! ¡Huepa!